Hola, ¿cómo estás? Soy Adriana Cabañas y hoy vamos a hacer una práctica para relajar nuestro cuello, el área de la mandíbula y a través de esto poder sentir mucho más relajada nuestra columna. Son ejercicios que puedes hacer en cualquier momento. Puedes sumarlos a tu práctica, integrarlos o si simplemente tuviste un día muy estresado o sientes mucha tensión en esta área, lo puedes hacer. Así que son ejercicios muy simples. Yo estoy sentada en el piso pero fácilmente los puedes hacer sentado en una silla o sentada en una silla. Lo único que sí es importante es que la columna se mantenga erguida pues una posición encorvada o chueca desalinea el cuello, desalinea la mandíbula. Entonces para eso vamos a trabajar un poquito esa contención de nuestro centro también que nos ayuda a sostenernos y mantener. Entonces vamos a empezar simplemente haciendo cuellos suaves de nuestro cuello hacia un lado. Inhala al subir y exhala al bajar. Muy, muy suave. Los hombros se mantienen relajados y vamos al otro lado. tus ojos se pueden mantener abiertos o cerrados. Y vamos a quedar al centro. Voy a apoyar la mano derecha al piso, voy a inclinar la cabeza hacia el lado derecho y el brazo izquierdo lo voy a llevar en diagonal hacia ese lado. Tu mirada relajada y vamos a llevar el hombro izquierdo arriba. Inhalo, exhalo y lo alejo suavemente sin forzarlo. Inhalo arriba, exhalo y empieza a sentir como se va creando espacio hacia el lado izquierdo de tu cuello. Bien, vamos a mantener el mismo movimiento del hombro, pero voy a girar mi vista hacia mi mano derecha. Mi cabeza se mantiene inclinada para sentir que vamos creando espacio hacia la parte posterior de nuestro cuello, trabajando otras fibras del trapecio también. Eso. Y suave. Regresa la mano izquierda hacia la rodilla izquierda, traemos la barbilla al pecho, regresa el torso y suavemente vista al frente. Vamos a cambiar de lado, llevo la mano izquierda al piso, inclino la cabeza hacia ese lado, suaviza hombro izquierdo, codo y brazo derecho en diagonal. Eso. Inhalo, hombro derecho arriba y exhalo, alejo, alejo, arriba, y alejo, y arriba, y alejo. Bien, lo mismo, pero esta vez la vista al piso. Y voy arriba, inhalo, exhalo, alejo, inhalo, exhalo, inhalo, y exhalo. Bien, mano derecha, rodilla derecha, despacio regreso al centro, barbilla al pecho, y subimos. Eso. Vamos a trabajar ahora un poco el área de la mandíbula, así que vamos a empezar llevando la punta de la lengua hacia la parte posterior de los dientes de enfrente. Y de ahí vamos a abrir y cerrar la boca. No lo puedo decir y hacer al mismo tiempo, pero acomodamos la punta de la lengua y voy a abrir y cerrar la boca manteniendo la lengua en ese punto. Lo hacemos cuatro veces. Bien, descanso. Vamos a cambiar la punta de la lengua hacia la parte alta del paladar. Y lo mismo, abro y cierro cuatro veces. Ahora toda la superficie de la lengua hacia el paladar alto y abro y cierro la boca cuatro veces. Y descanso. Lo vamos a repetir. Yo sé que de pronto toma un poquito ahí de coordinación y saber cómo lo estamos haciendo. Esta vez lo vamos a hacer seis veces. Puntita de la lengua hacia la parte frontal de los dientes. La palma, más bien, hacia la parte posterior de los dientes frontales. Bien, y seis veces. Bien, puntita de la lengua hacia la parte superior del paladar. Y cambiamos. Último ejercicio. Toda la superficie de la lengua hacia la parte alta del paladar. Estos ejercicios, como te digo, los puedes hacer en cualquier momento y le dan una estructura también a la apertura de la boca, a la sensación de la lengua y al piso de la boca. Vamos ahora a llevar el mentón hacia atrás. Seis veces. Descansa un momento. Entonces, si lo vemos desde una vista lateral, es la cabeza la que se desliza sobre el cuello para ir atrás. Lo vamos a repetir, pero vamos a mantener un par de segundos atrás. Entonces, repetimos seis veces. Y voy atrás y mantengo. Y suelto. Y atrás. Y mantengo. Y suelto. Y atrás. Y mantengo. La espalda se mantiene alta. Y suelto. Y atrás. Y suelto. Dos más. Y suelto. Último. Y se va sintiendo la musculatura posterior también. Eso. Y suelto. Ya. ¿Cómo se siente? Vamos a llevar los pulgares ahora debajo del mentón. Y voy a tratar de abrir la boca. Voy a hacer fuerza, resistencia con mis manos. Dos más. Bien. Y descansa. Vamos a dar un pequeño masaje a los maceteros, que son músculos para la masticación. Vamos del arco de la mandíbula hacia la mejilla, que es el cigomático aquí. Con los yemas de los dedos suavemente hacia arriba, como haciendo un peinado. Eso. Puedes usar tu exhalación al momento de que vas subiendo, para que tenga un efecto todavía más relajante hacia todo tu sistema. Vamos a cambiar ahora el masaje. Lo voy a llevar de las sienes hacia arriba para trabajar el temporal. En las fibras anteriores. Poco a poco uno se va relajando y la mirada va cambiando. Siento que tengo como ojos de sueño ya. Descansamos. Voy a traccionar ligeramente los oídos hacia los lados y ligeramente hacia atrás. Para liberar un poquito la fascia de toda esta zona que también tiende ahí a estresarse un poco. Y puedo traccionar y suelto. Traccionar y suelto. Muy suave. No estoy tirando fuerte. Solamente como si quisiera elevar un poquito la piel. Eso. Y relajo. Voy a abrir grande la boca como si fuera a decir A. Ahora O. Y. Y U. Y ya soltamos. Toda esa parte de la gesticulación es importante. Vamos a seguir con el cuello. Ya habiendo soltado un poquito más la mandíbula. Me voy a sentar sobre la mano derecha. La apoyo debajo del isquión. La palma ve hacia abajo. Voy a volver a inclinar la cabeza hacia el lado izquierdo. Y con las yemas de mis dedos voy a ir de la base del oído hacia el hombro. Haciendo todo un recorrido. Ya sea que vaya en una forma lineal. Simplemente como haciendo un poquito de presión. O puedo ir como haciendo un poquito como de peinado o de vibración. Para que todas esas fibras se suelten un poquito más. La tensión en el cuello es súper común. Súper normal. Y sobre todo si hemos tenido un día estresante. Porque el cuerpo lo refleja protegiéndose desde aquí. Así que este trabajo nos ayuda como a tomar conciencia. A soltar incluso el simple hecho de pasar la mano y sentir tu piel. Y como hacer ese barrido ayuda. Vamos a ir con el pulgar suavemente sobre la clavícula. Voy a hacer lo mismo pero voy a girar la vista hacia mi lado izquierdo. Y se siente quizá distinto la forma de las fibras porque estamos cambiando o dándole variación al movimiento y a la manera de cómo se acomodan. Aprovecha para relajar tus ojos, tus párpados. Y con tu mano izquierda, toma el lado izquierdo de tu cara, regresamos. Vamos a cambiar de lado. Me siento sobre la mano izquierda. Esto es simplemente para fijar un poquito nuestro hombro. Permitir que la cabeza se incline sin que me vaya completo. Y ahora con la mano derecha, haciendo ese peinado hacia todo este lado. Y este lado lo siento un poquito más. Puede este igual hacer como el peinado, soltar un poquito la piel de esta área. Vamos hacia la clavícula, muy suavemente con el pulgar como pasando por encima. Y inclinamos la cabeza con la vista al piso por el lado derecho y seguimos con el peinado. Y mano derecha hacia el lado derecho de tu cara. Regresamos la cabeza. Y soltamos. Bien. Así que esos fueron los ejercicios para poder soltar un poquito nuestro cuello, nuestra mandíbula. Espero que te sirvan, que los pueda relajar. Y bueno, que tengas muy bonito día. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos a la próxima. Namaste y Shaina.